Hola, buenos días. Bienvenidas a todas y a todos y muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hola, buenos días. Como ha dicho la compañera, soy Iago Álvarez, pertenezco a la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda y formo parte del comité urbanizador que estamos promoviendo esta iniciativa. A mi lado tengo, seguro que ya la conocéis, a Yayo Herrero, que es activista de Ecologistas en Acción y detrás nuestra, acompañándonos y apoyándonos, tenemos a Miguel Urbán y Lola Sánchez, que son eurodiputados de Podemos, Marga Ferrer, de Izquierda Unida, el concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Cuca Hernández, de Izquierda Unida, perdona, y a Cuca Hernández de Atac. La rueda de prensa esta trata de arrojar un poco de luz o resolver algunas dudas de qué es esto del Plan B que estamos organizando, el Plan B de Madrid el fin de semana que viene, el 19, 20 y 21 de febrero en Madrid. El Plan B es un movimiento, una iniciativa de personas a nivel individual que pertenecen a diferentes colectivos, organizaciones políticas y sociales de distintos entornos de toda Europa. Somos las personas que hemos estado diciendo no a la austeridad o oxi a la austeridad y reclamando una Europa más justa para todas y para todos. Los que nos llevamos mucho tiempo ya oponiéndonos a los tratados de libro comercio, diciendo no al TTIP o Stop TISA, esos tratados de libro comercio que son negociados a la espalda de la ciudadanía. Personas de los movimientos ecologistas, las y los que hemos estado parando los desahucios, los que hemos abierto los brazos en nuestras ciudades con ese welcome refugee, a esos refugiados que vienen huyendo de la guerra y del hambre. Personas del movimiento feminista que llevan años luchando por la igualdad de las mujeres y personas que llevamos años, como es mi caso, pidiendo a la Auditoría Ciudadana de la Deuda y para poder luchar contra el sometimiento que esa deuda hace sobre los pueblos de Europa, del pueblo de Europa y de todo el mundo, como una herramienta política para favorecer a una minoría. Este movimiento ni empieza ni termina en Madrid. No es una cuestión de un fin de semana, sino que es una unión de luchas, de muchas luchas obreras, estudiantiles, sociales, anti-austeridad, y pretende solo ser un paso más, un nuevo avance en una creación de una nueva Europa. Como ya sabéis, últimamente han nacido otras iniciativas muy parecidas a nivel europeo, como puede ser el 1025 o el Plan B en París. Este movimiento, el Plan B de Madrid, ha nacido como una manera paralela a estos, pero, por supuesto, hay ciertos valores que son comunes. Todos estos movimientos nacen, lógicamente, en distintos puntos de Europa porque todos queremos luchar contra lo que es ese Plan A, ese Plan A de Europa, que es el plan de la austeridad y la de insolidaridad. Está claro y estamos viendo que esta Europa ha fallado. El modelo de Europa, tal como no lo vendieron y como ellos pretenden que funcione, ha mostrado una debilidad y ha mostrado que es vulnerable económicamente. Esta estructura europea en la que estamos no ha hecho más que hacer crecer las desigualdades. Ahora mismo, según un informe del Credit Suisse, solo un 1% de la población europea posee un tercio de la riqueza de todo el continente y, en cambio, el 40% de la población más pobre vive con solo un 1% de esa riqueza. El Plan A de esta Europa está dirigido por instituciones no democráticas. Banco Central Europeo, Comisión Europea… Son instituciones a las que nadie ha votado y que tienen un grandísimo poder sobre nuestras vidas y nuestros países. Estas instituciones no democráticas son capaces de castigar incluso a un pueblo, como hemos visto en el caso de Grecia hace poco, mandar a gente a una pobreza extrema simplemente por contentar a unos pocos, por contentar a eso que llaman los mercados y por contentar a la banca privada. Esta Europa, que en ademán del libre comercio y de la competitividad, exige y obliga a los países del sur a que nos bajemos los salarios, nos los congelemos por esa competitividad, mientras permite que, por ejemplo, otros países como el Luxemburgo del señor Juncker se conviertan en paraísos fiscales para las grandes multinacionales. Esas mismas instituciones no democráticas han secuestrado el poder soberano de los países, dándole ese poder a esos lobbies que habitan en Bruselas y que intentan dirigir o dirigen las acciones y las legislaciones de lo que deberían ser esas instituciones que deberían funcionar para todas y para todos. Esos lobbies acaban influenciando, dirigiendo e incluso castigando, como ya he comentado antes, a países enteros, a poblaciones enteras, simplemente por no seguir las sendas de lo que ellos ven que debería ser su plan. Lo vimos en Grecia, por supuesto. Vimos cómo a Grecia la pudieron machacar, pero también en España ahora mismo estamos en un momento en el que a diario oímos voces que nos vienen desde la Troika diciéndonos que gobierne quien gobierna este país vamos a tener que recortar 10.000 millones de euros. Eso demuestra una vez más que el poder soberano de los pueblos y que la democracia no es capaz de parar algo como la austeridad, aunque haya demostrado que no funciona, que no está sirviendo. Por supuesto, esos 10.000 millones de euros que van a recortar, como siempre pasa en estas ocasiones, nos afectará siempre a las clases populares, a las clases que componemos este movimiento. Esta Europa, que también tiene esas fronteras abiertas para las mercancías y para los capitales, las tiene cerradas para las personas que huyen de la guerra y del hambre. Esta Europa la vemos girar hacia una ultraderecha con unas prácticas políticas xenófobas, islamófobas y que nos retraen y nos recuerdan a los tiempos más oscuros de este continente. Por eso, la gente de este movimiento nos vemos obligados a intentar disputar este espacio a esa ultraderecha europea. Por estos motivos, como ya he dicho, están apareciendo este proyecto y varios movimientos ciudadanos en toda Europa con esos objetivos similares, que puede ser el fin de la austeridad impuesta y la democratización de Europa bajo los valores de la solidaridad. El Plan B de Madrid, que es lo que veníamos a presentar hoy, es una propuesta de miles de personas, activistas, trabajadores, políticos e intelectuales pertenecientes a organizaciones de toda Europa, políticas, sociales, etcétera, que quieren dar un paso adelante y convocar este evento para que todos estos movimientos tengan un lugar donde debatir, tengan un lugar donde reflexionar y donde nos podamos juntar a pensar qué queremos de esta nueva Europa y, sobre todo, a pensar qué vías, qué estrategias podemos seguir para, como hemos comentado, acabar con esa austeridad impuesta y acabar con esa Europa de la xenofobia. Es un paso fundamental en un lago proceso para que podamos terminar rompiendo lo que esta Unión Europea dice que es una Europa democrática, para, de verdad, hacer un proceso que nos pueda llevar a una Europa realmente democrática y participativa con unos verdaderos valores de democracia y una economía más justa para todas y todos. Es una propuesta que las y los de las clases de abajo, los populares, podamos construir ese Plan B, ese Plan B que necesitamos para Europa. Es un proyecto que está en construcción, ni lo hemos inventado ahora ni solo se va a acabar este fin de semana, no es una cuestión de solo un fin de semana. Viene de valores como la solidaridad, el apoyo mutuo, la democracia de base, la igualdad, el reparto del trabajo en la riqueza, el cambio de un modelo productivo que avance hacia un respeto con el planeta y, por supuesto, el Plan B será feminista o no será. Por estos motivos ha nacido este sitio, que, como ya he dicho, este Plan B intenta ser un lugar de confluencia, de debate y de reflexión. Intentamos, queremos que sea el mayor evento contra la austeridad en Europa y la verdad es que creemos que ya lo hemos conseguido. En solo cuatro días, el llamamiento que publicamos obtuvo 10.000 firmas, 10.000 apoyos, solo en cuatro días, con personas bastante representativas del mundo, tanto académico, político como intelectual. Van a venir más de 80 ponentes, que los podéis observar en el programa que os hemos dejado, 80 ponentes de casi todos los países de Europa. Van a pasar más de 1.400 personas por el evento. Además, pues bueno, estamos bastante contentas, contentos, porque hemos visto cómo las entradas volaron en solo unas horas. Sacamos una primera tanda de entradas que volaron en un día, se esfumaron y luego sacamos una segunda tanda que en solo dos horas, de otras 500 entradas se fueron. Esto no demuestra más que hay una grandísima expectación, ya no solo por el evento, sino por muchísima gente que empieza y quiere trabajar y debatir por una nueva Europa. Aprovechando este momento, queríamos también disculparnos por esa gente que se nos va a quedar fuera. La verdad es que nos hemos visto desbordados. El evento está creando, como hemos comentado, muchísima, muchísima expectación. Entonces, queremos pedir disculpas a esa gente que se ha quedado fuera, pero también decir un par de cosas. Estamos preparando un streaming profesional. O sea, estamos preparando que se pueda, que toda la gente pueda seguir desde sus propias casas fuera de Madrid y la gente que se ha quedado fuera por el tema de las entradas pueda seguir las jornadas. Y también queremos repetir que esto no es una cuestión de un fin de semana, no por perderos este fin de semana vais a perderos el plan B, sino que esto es un largo recorrido donde queremos que todas y todos puedan participar, ya que nadie se nos puede quedar por el camino. También nos alegra la expectación que ha tenido a nivel europeo. Son muchos los colectivos y asociaciones europeas, movimientos obreros, etcétera, que ya nos han confirmado su asistencia, que van a participar en los talleres. Lo cual, como digo, también nos alegra de que esto realmente sea un movimiento a nivel europeo. Para ello, también estamos organizando un servicio profesional de traducción simultánea. Y ya por terminar, queríamos comentar que debido también a ese desborde y a que esto es un proyecto casi autofinanciado por la gente que participamos en ello, hemos lanzado una campaña de microfinanciaciones que la lanzamos hoy mismo. Podéis verla en nuestra página web, en planbeuropa.es, para poder financiar tanto los equipos de streaming como los nuevos equipos de sonido para que en sitios paralelos se puedan ver los eventos y los servicios de traducción. Porque así, este tipo de procesos participativos y solidarios no sería posible sin la ayuda de la gente que quieren hacer otra Europa. Buenos días a todas y a todos. Yo lo que querría compartir en este rato que tenemos es también un poco de dónde viene este movimiento y qué es lo que pretende, ¿no?, hacia dónde queremos ir o qué queremos conseguir, ¿no? En primer lugar, tenemos que señalar que la crítica al proyecto de construcción europea no es algo que llegue ahora ni que sea fruto del ciclo, de los últimos ciclos de movilizaciones, ¿no? Ya aquellas campañas, la campaña 50 años bastan, hace ya muchísimos años, todo el movimiento que hubo contra Maastricht, contra el Tratado de Lisboa, contra el propio proyecto de Constitución Europea, fueron movimientos que articularon una campaña que se denominó la Campaña contra la Europa del Capital y la Guerra, que entonces eran minoritarias, entonces eran voces muy críticas, pero que ya de alguna manera ponían encima de la mesa cómo los ladrillos con los que se quería construir el proyecto de Unión Europea iban a encaminarnos de forma clara a un final en el que lo que tendríamos sería un proceso o un producto neoliberal, colonial, ecocida y militar. Porque las bases de construcción del proyecto de la Unión Europea necesitaban del apoyo militar para poder ser sostenida, ¿no? Yo creo que probablemente algunas de las personas que empezaron aquel movimiento ahora mismo se encontrarían sorprendidas de ver hasta qué punto se ha polarizado toda la desigualdad y se ha polarizado esa degradación que yo creo que la podemos ver plasmada de una forma clarísima sobre todo en la crisis de refugiados y en el auge de los fascismos, ¿no? Yo creo que muestra de forma clara el proceso de degeneración y de degradación humana que se está viviendo a causa de la implantación de este modelo de construcción europea. Lo que pretendemos de alguna manera es construir otra Europa y apostar por una Europa que se construya sobre un territorio, sobre un territorio vivo y con los pueblos diversos que habitan esta Europa. Nos consideramos herederos e hijos e hijas de muchos procesos históricos que se han dado en esta Europa y que sí queremos rescatar. Somos hijos e hijas de la Revolución Francesa, somos hijos e hijas de los movimientos obreros, somos hijos e hijas de las luchas contra todos los fascismos que ha habido en Europa, somos también hijos e hijas de las luchas eco-pacifistas, de las luchas antimilitaristas, de la solidaridad con los pueblos espoliados y saqueados con los que se ha construido el metabolismo económico de la Unión Europea. Somos también hijos e hijas de todas las luchas contra el extractivismo, las que vemos contra las minas de carbón, las que vemos contra el fracking. Somos hijos e hijas también de los distintos foros sociales europeos y también hermanos de toda la lucha contra la crisis de los refugiados. Es impresionante cuando te venden que somos personas individuales que buscan su propia utilidad, cómo han podido solo en Alemania articularse 15 millones de personas para hacer lo que el Estado no hacía, atender la crisis de refugiados. Yo creo que eso nos pone las bases de que tenemos los mimbres clarísimos para poder construir otra Europa diferente, que desbanque la austeridad y que ponga un poco la posibilidad de construir vidas buenas para todas las personas. Lo que ha venido sucediendo es que todos esos movimientos, que parecía que eran movimientos aislados y que tenían causas diversas, poco a poco, según se ha ido profundizando la crisis, han ido encontrándose. Han ido encontrándose porque, en buena medida, tenían raíces comunes. Una mirada más compleja sobre todos estos movimientos ha ido haciendo que muchos de ellos se articulen. Y, por tanto, por ejemplo, movilizaciones contra el TTIP, sean movilizaciones que han acabado confluyendo con las movilizaciones contra la austeridad o en defensa, por ejemplo, de los servicios públicos, contra las privatizaciones. Finalmente, lo que ha sucedido es que, sobre todo ya fruto de este último ciclo de movilizaciones y de las últimas crisis brutales que hemos ido viviendo, yo creo que ya muchos colectivos y muchos movimientos sociales, muchas organizaciones políticas, se han ido dando cuenta que tenemos un problema de enorme calado estructural, que esta crisis no es solo una crisis económica, es una crisis de bases materiales, es una crisis, desde luego, de democracia, es una crisis de reproducción social y cotidiana de la vida, ¿no? Y el papel que la Unión Europea, entre otros agentes, juega en la conformación de esa situación de crisis, ¿no? Se ha producido esta polarización obscena entre aquellos sectores que tienen poder económico, político y militar y el resto de la gente que poco a poco y en diferentes fases va siendo directamente expulsada de la vida. Yo creo que la crisis de refugiados es el elemento más claro y como más patente, más duro que tenemos ahora encima de la mesa de cómo se puede expulsar a las personas, ¿no? Por tanto, siendo conscientes de la dimensión colosal que tiene esta crisis, siendo conscientes de la diferente correlación de fuerzas que existen, de la extremada vulnerabilidad que tenemos las personas y los territorios en este modelo, no hay más remedio que caminar hacia lo que estamos tratando de impulsar. Es decir, autoorganizarse para autorrescatarnos. Porque cuando los Estados dejan de ocuparse de la gente, lo único que quedamos es la gente. Y esto es básicamente lo que pretendemos hacer, ¿no? Autoorganizarnos, unirnos en este encuentro que se ha convocado, que pretende de alguna manera tender puentes entre todas esas iniciativas que están haciendo en Europa, DIEN25, lo que ha sucedido en París, otras iniciativas como Blockupay, iniciativas como Altersummit, es decir, muchos movimientos que bullen en distintos lugares y que muestran esa necesidad que tenemos de afrontar el problema, ¿no? Queremos hacernos responsables en todos los sentidos de la gestión de esta crisis. Porque si no nos hacemos responsables nosotros y seguimos delegando en las personas que se encuentran en este momento, lo que nos espera es básicamente esa dinámica ecocida de expulsión, ¿no? Queremos hacernos responsables en todos los sentidos y también en la financiación del encuentro. Por eso yo quiero incidir en lo que ha planteado hace un momento Yago, ¿no? Hemos abierto una campaña de microfinanciación, de crowdfunding para financiarlo y también se van a financiar con aportaciones de los propios colectivos que estamos impulsando el encuentro para, de alguna manera, con nuestros recursos, con nuestros cuerpos, con nuestro activismo, responsabilizarnos de esto que queremos hacer, ¿no? Al final, lo que pretendemos es desbancar los mercados como epicentro de la sociedad y conseguir, de alguna manera, eliminar y borrar ese triunfo de ideas fracasadas que presiden lo que es la política y la economía europea en el momento actual. Pasamos a preguntas, si queréis. Gracias. 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 Los objetivos, hay como un par de objetivos, digamos, principales que pueden ser las dos ideas que hay en común a todas las personas que pertenecemos al movimiento que lo estamos impulsando, que es acabar con la austeridad impuesta y la democratización de Europa. Todo más allá de eso se tendrá que debatir y reflexionar durante esas jornadas. No queremos tener ni una agenda marcada ni queremos ser las personas que estamos dentro de la coordinación los que ya marquemos qué se tiene que hacer. Por eso hemos creado este evento de confluencia para que la gente hable. El domingo por la mañana habrá una de las partes, un evento, como lo podéis ver en el programa, que será una apuesta en común de lo que se ha estado hablando durante todo el fin de semana para intentar marcar qué podíamos hacer en adelante. Ya sean líneas de trabajo, estrategias o movilizaciones a nivel europeo. Pero eso se tendrá que hablar durante el fin de semana. En cuanto a nuestra relación con otros movimientos, supongo que te podrás referir igual al Plan B de París o al Dien 25 de Yanis Varoufakis. Por supuesto, igual, de la misma manera, hay ciertos valores que son comunes. Hay ciertas ideas como el basar Europa en valores de solidaridad y la democratización de Europa son comunes a todos. Y si podéis ver, tanto en nuestro listado de firmantes como en el listado de firmantes del Dien 25, pues veréis que hay personas en común, por supuesto. Pero son, digamos, movimientos que han nacido de una manera paralela. El Plan B de Madrid lo que pretende ser una unión de todos ellos. Por eso, Yanis Varoufakis viene al Plan B de Madrid a explicar cuál es su posición o cuál es su estrategia a seguir para intentar buscar esas confluencias. Y de la misma manera tendremos gente del Plan B de París y de otros movimientos en el nivel europeo. Hola, buenos días. Los dos objetivos que mencionabas son como muy genéricos, acabar con la austeridad y democratizar Europa. ¿Cuáles son las medidas concretas que proponéis para acabar con la austeridad y para democratizar Europa? ¿Cuáles son los elementos o cuáles son las políticas alternativas más definidas o más concretas que tenéis para llegar a estos objetivos? Como he comentado, dentro de la misma organización y dentro de la gente que va a asistir, pues hay muchísimos colectivos, cada uno tiene sus teorías, hay gente que lleva muchos años trabajando en cuáles pueden ser esas vías, pero volvemos a insistir en que no queremos entrar en marcarnos ya objetivos a corto plazo ni a decir cuáles son las vías o cuáles son las estrategias que deberíamos seguir. Vuelvo a insistir, discúlpame, que ese fin de semana todas esas corrientes alternativas y todas esas personas que ya llevan años trabajando en cuáles podrían ser esas soluciones tendrán que debatir y buscar consensos. Yo quisiera saber si tenéis alguna relación con partidos políticos, si habéis pedido a otros partidos, veo que aquí y aquí presentes están un par de representantes de partidos, pero no sé si, por ejemplo, gente del PSOE o gente de partidos con una implantación más territorial se les ha pedido, van a colaborar, tienen algún interés, no lo sé. Pregunto, ¿cómo va a ser la relación con los partidos? Como hemos comentado al principio de todo, digamos, la gente que apoya este movimiento, este evento y los firmantes o la gente que ha apoyado nuestro llamamiento, hay gente de diferentes partidos políticos, pero siempre a nivel individual. O sea, no se ha querido que haya una relación directa con ningún partido, sino que sea la gente de nivel individual. Por supuesto, si veis también el programa, veréis que muchas personas de diferentes partidos políticos van a participar en los talleres, van a asistir, cada uno en la temática en la que puedan aportar algo, pero siempre a nivel individual. No, creo que no hay ninguna asistencia del PSOE. Confirmada. Hola, un poco en los pasos posteriores que pretenden darse, si entre esos se puede contemplar realizar una nueva Constitución Europea, Asamblea Constituyente, algo posterior. Perdóname, vuelvo a insistir en que tiene que ser la gente que asista el fin de semana el que pueda marcar cuál debe ser nuestra agenda, ya sean movilizaciones, procesos constituyentes, etcétera. tendrá que ser la gente quien en ese domingo pongamos en común todo lo que se haya debatido durante el fin de semana para poder marcar una agenda. Pero insisto y disculparme que desde la organización no se quiere ya marcar cuáles deben ser los objetivos o las estrategias a seguir. Queremos que se debate y se reflexione durante ese fin de semana. En cualquier caso yo querría lo que sí que querría poner encima de la mesa es que lo que sí es un objetivo claro y evidente es la voluntad de tratar de construir un movimiento europeo que le ponga freno a las políticas de austeridad y tratar de establecer una agenda concreta de movilizaciones que se puedan desarrollar en diferentes lugares. No sabemos cuáles van a ser las movilizaciones concretas. Probablemente tenga que ver mucho con el apoyo a cosas que ya están planificadas de otros colectivos, otras nuevas que puedan surgir, pero desde luego la voluntad de crear un movimiento social europeo que ponga freno al desastre que estamos viviendo eso sí lo tenemos clarísimo. A ver, yo creo que… A ver, yo creo que… A ver, yo creo que… que hoy llamamos Unión Europea es un proyecto neoliberal, es un proyecto que distingue la vida en todas sus manifestaciones, es un proyecto que está generando unas tremendas desigualdades, una polarización brutal entre las personas, es un proyecto antidenocrático, decía el otro día en Berlín que la Unión Europea es un espacio sin democracia y nosotras lo que pretendemos de alguna manera es tratar de reconstruir eso a partir de rescatar a la mucha gente y a los muchos movimientos que sí que son y están muy vivos que pretenden hacer otra cosa en el periodo. Sí, yo no entiendo cómo un movimiento que quiere ser principalmente social puede acabar con la austeridad y pedir una democratización de la Unión Europea sin entrar en las instituciones. No sé cómo pretendéis hacerlo. Siento un movimiento… Nadie dice porque todavía no sabemos cuáles son esas movilizaciones o cuáles son… Nadie dice que no vaya alguien a entrar en las instituciones, que no haya gente ya en las instituciones o que esto en diez años acabe siendo… No lo sabemos. Es un proceso de construcción que lo que sí que tenemos muy claro es que se tiene que empezar desde abajo. Entonces, creemos que son las bases sociales el poder popular quien se tiene que empoderar para crear una base social que quiera cambiar Europa y todo lo demás creemos que debe seguirlo. En cualquier caso, a mí me parece que aunque sea evidente que hacen falta enormes mayorías sociales articuladas en la calle para poder conseguir el cambio institucional, de facto, entre las personas que impulsan este llamamiento y que hay personas que ya están en las instituciones. Es decir, yo creo que ese diálogo es importante. pero la crisis tiene una dimensión estructural tan enorme que solo desde la propia institución que está construida además con la lógica que está construida no basta. Entonces, esa articulación de mayorías sociales y de movimiento social es básico para poder impulsar a quien está en institución y quiere hacer el cambio y para poder frenar a quienes están en la institución y las han secuestrado. Hemos podido observar también como ni incluso la democracia de un solo país es capaz de pararlo como ha pasado en el caso de Grecia en la que la democracia dijo dos veces que no a la austeridad y aún así no pudieron. Entonces, creemos que es necesario un movimiento a nivel europeo. Queríamos simplemente igual hemos asustado demasiado con el tema de que no hay entradas. Es verdad que no hay entradas para el viernes y sábado pero el domingo a la una tendremos un evento de clausura que será en la calle o sea que puede asistir todo el mundo al lado justo en la melonera o sea en el matadero de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!